Para eso van a tener que desafiarse entre sí con el primer juego. Que se llama 10 preguntas en un minuto. Hoy lo tenemos a Pablo, que ayer fue el ganador. Así que vamos a empezar con él. Las 10 preguntas... Diego, que ayer ganó 10 mil pesos. No, lo tenemos a Pablo, que es nuevo, y lo tenemos a Diego, que es un veterano desde ayer. Ayer acumuló 10 mil pesos, hoy va a empezar contestando Diego. Estas 10 preguntas en un minuto. Ustedes saben que en un solo minuto hay que meter las 10 preguntas, por lo cual, si dudan, avancen. Haganle caso a su intuición, siempre van a tener dos opciones, así que zambúyanse en la respuesta que les parezca adecuada. Diego, elegís una de las opciones. El uno. Ahí está. Allá vamos. Vamos a ver. Ah, qué interesante tema, Diego. Qué interesante tema. Aquí te vamos a orientar sobre de qué se trata. Muy bien. Inventos e inventores. Y en la Argentina hay unos cuantos y hay inventos muy curiosos que vamos a repasar aquí. Sí. Ustedes saben que el tiempo empieza a correr a partir de que formulemos recién la primera pregunta. Así que es el momento de respirar, prepararse. ¿Estás listo, Diego? Listo. Allá vamos. ¿Cómo se llamaba el avión diseñado en el gobierno de Perón? ¿Pulky o Pampero? Pampero. Según una leyenda, ¿la criada de qué personaje histórico inventó el dulce de leche? ¿Juan Manuel de Rosas o Bartolomé Mitre? Juan Manuel de Rosas. ¿Qué premio recibió Mehari Curi por descubrir el radio y el polonio? ¿UNESCO o Nobel? Nobel. ¿Qué profesión tenía Juan Bucetich, el inventor de las huellas dactilares? ¿Policía o químico? Policía. ¿Quién fue el argentino que inventó la virome? Ladislao Viró o Wenceslao Escalante. Ladislao Viró. ¿Qué otro objeto inventó Viró? ¿El tensiómetro o el desodorante a bolilla? El desodorante a bolilla. ¿Qué canción dedicó Ataque 77 al doctor Favaloro? ¿Perfección o Western? Western. ¿Quién inventó la penicilina? ¿Alexander Fleming o Nikola Tesla? Alexander Fleming. ¿Cómo se llamó el primer largometraje de dibujos animados? ¿El apóstol o el ácrata? El ácrata. ¿Qué artista argentina inventó la proyección de cine sobre humo? ¿Lola Mora o Marta Minujín? Lola Mora. Muy bien. Esa última era complicada. Uno hubiera dicho otra cosa, pero no. Lola Mora, una escultora, precursora en una cosa tan extraña. Qué interesante. Vamos a ver antes de... ¿Cuál es el puntaje de Diego, Petécom? Hasta el momento, Diego, 80 puntos. Muy buen puntaje para una primera vuelta. Y aquí tenemos un video realmente notable sobre un invento argentino que causó sensación en su momento. El Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulque II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina. Cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Por sus características, el Pulque II coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión, cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. El diseñador y a la vez piloto del aparato se dispone a iniciar el último vuelo de práctica. En medio de la expectativa de las altas autoridades y el numeroso público asistente, parte el Pulque II. Efectúa en primer término un vuelo a escasa altura y baja velocidad. El noticiario panamericano capta una de las pasadas del avión que llegó a superar los mil kilómetros por hora. El jefe del Estado felicita al piloto del aparato. La última prueba del Pulque II ha deparado un día de júbilo a la aeronáutica nacional. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno. ¿Te acuerdas de esos noticieros que veían? Bueno, los noticieros que acababan en el cine, entre los cuales esto era parte, con el gaucho que se paraba en dos patas con el caballo. Ese noticiero increíble, con esa voz, esa locución. Qué fabuloso. No, pero ver todas las cosas por las que fuimos atravesando, nuestro avión, el Pulque también allí, ¿no? Qué impresionante. Genial. Bueno, continuamos. Vamos a darle la bienvenida a Pablo. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es tu actividad? Abogado. Qué suerte. Siempre es bueno tener un abogado a mano. Viste, a mí me encanta cuando la gente dice, llamo a mis abogados. Yo digo, tienen varios. Sí, pero lo que nos están faltando son clientes. Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu especialidad, Pablo? Ahora normalmente familia y sucesiones. Familia y sucesiones. ¿Y por qué decís ahora? Porque años atrás, cuando empecé, me gustaba mucho por otra especialización técnica que tengo, el tema de medio ambiente. Ajá. Y bueno. ¿Y cómo le aflojaste algo tan fundamental en este momento? Porque lamentablemente los juicios de medio ambiente en la Argentina, y en general en Latinoamérica, se toman con un juicio de daños y perjuicios. Buscas la indemnización. Y la misma constitución te dice que primero es el interés difuso, o sea, el daño, y después buscar la indemnización. Entonces, la gente no te busca para subsanar el problema. Está bien. Es la tierra la que nos llaman. Claro, claro. Para subsanar el problema. Y a veces no hay que tener de enemigo a la industria, porque la industria puede trabajar bien y adaptarse. Está bien. Pero bueno, de ahí que me dedico a familia y sucesiones. Llega el momento, Pablo, que tenés que elegir qué cuestionario te late, que va a ser el bueno para vos. A ver. Esto entre el 2 y el 3. ¿Y cuál? El 3, dame. El 3. Vamos con el 3, entonces. Vamos a la presentación. Ay, qué bueno. Bueno, nos vamos a reír un poco. Vamos a la presentación del tema, entonces. ¿Y ahora quién podrá defenderme? El chapulón. No contaba con mi astucia. Ay, qué vecindad y todo, ¿no? Tan universal que se hizo. El personaje entornado. Bueno, te ha gustado, ¿no? Lo has visto muchísimo. Comenzamos, entonces. Tenés un minuto para 10 preguntas. Correcto. Comenzamos. ¿En una melodía de qué compositor se basa la música del programa de Chespirito? ¿Mozart o Beethoven? Beethoven. Joven. ¿Qué personaje interpreta al hermano de Chespirito, Godínez o Jirafales? El hermano de Chespirito. El 1, Gondañez. ¿Qué tomaba el chapulín para reducir su tamaño? ¿Achicol o Chiquitolina? Chiquitolina. ¿De quién fue cuñado Ramón Valdés o Ramón? ¿De Verónica Castro o de Cantinflas? De Cantinflas. ¿En qué departamento de la vecindad vivían Kiko y Doña Florinda? ¿El 14 o el 70? El 70. ¿Qué otra profesión tiene Edgar Vivar en la vida? ¿Arquitecto o médico? Arquitecto. ¿Cómo se llamaba el médico que interpretaba a Gómez Bolaños? ¿Dotochito o Chapatín? Chapatín. ¿A qué sketch pertenecía la frase, dígame, licenciado, el chapulín colorado o los chifladitos? Los chifladitos. Ok, según la presentación, ¿el chapulín colorado es más ágil que una liebre o que una tortuga? Que una tortuga. ¿Qué película protagonizó Gómez Bolaños? El chap... Ahí está. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver entonces el puntaje, Pablo. Claro que sí. Pablo hasta el momento tiene 60 puntos. Muy bien. Ahí está. Todo es posible. Emanuel. Buenas noches. El número dos. El dos. Muy bien. Emanuel, vos sos locutor y además creás contenido. Para redes sociales, exactamente. Sí. Y hay una modificación total en las costumbres de lo que era tu formación original como locutor. Sí, sí. Digamos que los últimos años nos fueron metiendo en la cabeza que tendríamos que empezar con la autogestión, que las redes nos servían un montón. Pero sí, para lo que uno... Si elegí la carrera de chiquito y te criaste con determinadas maneras, ahora llegar y entender que tenés que hacer contenido para redes sociales para mostrarte uno mismo, sí, es distinto tal cual. Emanuel, ¿te puedo pedir algo? Sí. Decí con tu voz la hora exacta, que es el nombre del programa. A ver, otro matiz. La hora exacta. Muy bien. Felicitaciones. Ahí está. En la pantalla vamos a ver el tema sobre el que vas a responder. Él ya durmió al calor de las masas. Sin nos nada más queda. Un temor. Qué lindo. Qué lindo. Qué talento esa gente. Qué trío más único realmente. ¿Lo seguías, lo escuchabas, lo seguís escuchando? En los últimos años estuve escuchando un poco más a Cerati Solista, pero obviamente que eso de estéreo es... Todos lo tuvimos algún disco, algún cassette, todo. Muy bien. Allá vamos con ellos entonces. ¿Cuál de estos músicos se dijo que era el cuarto Soda? ¿Fabían Fon Quintero o Andrés Ciro Martínez? Fabían Fon Quintero. ¿Cuál fue por unos meses el primer nombre de la banda? ¿Los Estereotipos o Los Pelitos? Los Estereotipos. Bocio y Cerati tienen compañeros de facultad. ¿En qué carrera? ¿Publicidad o diseño gráfico? Publicidad. La célebre canción dice... Oye, ¿te hacen falta mandarinas o vitaminas? Vitaminas. ¿Con qué frase se despidió Cerati del público en el show de cierre del 97? Gracias totales o hasta la vista, baby. Gracias totales. ¿Cuál es la ciudad de la furia? ¿Buenos Aires o México DF? Buenos Aires. ¿Dónde se filmó el videoclip de Cuando pase el temblor? ¿Purmamarca o Tilcara? Tilcara. ¿En qué película de Ryan de Palma se inspiró el tema persiana americana? ¿Doble de cuerpo o Los Intocables? Doble de cuerpo. ¿Cuál es el nombre real de Charlie Alberti? ¿Carlos Gómez o Carlos Fichiquia? Carlos Fichiquia. ¿Cómo se llama la gira del reencuentro en el 2007? ¿Soda el regreso o Me Verás Volver? ¿Soda el regreso? Bien. Casi. Bien. Muy bien en el tiempo. Hay un montón de preguntas acertadas. ¿Cuántos puntos hizo Emanuel Peteco? Emanuel, el locutor, tiene 90 puntos. Como me gustaba. Y como me gusta. Gracias totales aparte. Gracias totales. Ahí está. Me encantó. Porque hace una pausa. Gracias totales. Como buscando la palabra. Bueno. Vamos a ver a Soda Stereo. Vamos a ver a Soda Stereo, ¿verdad? Uh-huh. Déjalo ver. Déjalo sacudirse bien. Me trampa en esto. Ya pasa, ve. Como tu cuerpo se abre. No esperes más de mí. Tere. Tere quinesis. Moverás tus pies. Tere. Tere quinesis. Moverás tus pies. Ah, qué bueno. Feliz domingo. Qué barro. Todos pasaron por Feliz domingo. Pero la gente que ha pasado por Canal 9 es increíble, ¿no? Habría que hacer un lugar acá, un pasillo con placas de todos los que estuvieron en Feliz domingo porque es impresionante. Sí, sí. Lo vimos a Luis Miguel el otro día y ver a Soda en Feliz domingo. No, vimos a Sumo en Feliz domingo también. Los conocías, por supuesto. Yo los conocía, eran muy amigos y además hice un documental sobre Soda que se llama Haciendo Dínamo y que me permitió acceder a la intimidad de todo el proceso creativo. Y fue increíble convivir con ellos durante meses acompañando todo ese proceso de Dínamo que fue su penúltimo disco. Un privilegio poder acceder tan, tan de cerquita. Sí, precioso. Qué buena vida, ¿no? Todo lo que hemos compartido con tanta gente. Bueno, Diego, llega el último participante en su presentación. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, actividad, Diego. Actividad. Técnico en audio y multimedia. Perfecto. Te voy a llamar porque para mí es un tema chino ese directamente. No, no, es muy fácil. ¿Te encanta? Es más difícil es conducir. No te creas. Eso es lo que parece. Bueno, te queda una posibilidad que es la número cuatro que ya vamos a descubrir cuál es. Veamos. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a ver entonces las imágenes porque el título es Borges y Borges. Ok. Bueno, bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Viste? ¿Para cuántos lados puede disparar, no? ¿Para cuántos lados va a ver Borges? Vamos a ver. Atento, Diego. Un minuto, diez preguntas. Entonces, vamos. ¿Cuál es el libro más vendido de Borges? ¿El Aleph o Ficciones? El Aleph. ¿Qué músico se arrodilló ante él y le confesó su admiración? Luis Miguel o Mick Jagger? Mick Jagger. ¿Cuántas novelas escribió Borges? ¿Cinco o ninguna? Ninguna. ¿Cuál era el peor pecado para Borges? ¿Ser hincha de fútbol o no ser feliz? No ser feliz. ¿Qué tenían en común Jorge Luis Borges y Alberto Olmedo? ¿Nacieron un 24 de agosto o nacieron en Rosario? El A1, el 24 de agosto. ¿Quién imitaba a Jorge Luis Borges en Operación Jaja? ¿Mario Zapago o Mario Sánchez? Mario Sánchez. ¿Qué frase usaba Zapag como latiguillo en su imitación? ¿Son todos comunistas o disculpe mi ignorancia? Disculpe mi ignorancia. ¿Qué parentesco hay entre Graciela Borges y Jorge Luis Borges? ¿Sobrina, tío o ninguno? Ninguno. ¿Cuál es el verdadero apellido de Graciela Borges? ¿Sabana o Valverde? Valverde. ¿Cuál es la última película con Graciela Borges? ¿La Ciénaga o el cuento de la... La Ciénaga. No entró, me pareció que no entró, pero era La Ciénaga. Era la otra respuesta. El cuento de las comadrejas. Ahí estamos. Qué gran película la Siena. Qué gran película la Siena. Qué gran película. Y qué trabajo de Graciela Borges increíble. Qué bonita que está aparte en las fotos que veíamos, como siempre. Bueno, vamos a ver el puntaje, Peteco. Hasta el momento, Diego, el campeón de ayer, 80 puntos, Pablo 60, Emanuel 90 y Diego 70 puntos. Bueno, vamos a ver entonces la imitación que hablábamos justamente de Zapac que hacía de Jorge Luis Borges. Señor Borges, ¿qué opina de Bilardo? No, perdón en mi ignorancia. ¿Vilardo qué es? ¿Un autor austríaco contemporáneo? No, 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 Borges, no. Bilardo es el director técnico del seleccionado nacional argentino de fútbol. ¿Y qué es el fútbol? El fútbol. El fútbol es un juego donde 22 jugadores corren detrás de una pelota. 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, pero es ridículo, ¿no? ¿Por qué no le compran una pelota a cada uno y se están de mamá? Qué amoroso. Por favor. Claro, 22 jugadores, una sola pelota. ¿Cómo no va a haber violencia en el fútbol? Es cierto. Usted, por favor. Señor Borges, ¿cómo es políticamente usted? Bueno, desde joven fui anarquista y lloré por Sacco y Mancetti, en los años 30 radical, en el 45 conservador, y después fui comunista. ¿Perdón? Comunista. ¿Porque no sentía? No, para embrumar el gobierno no. Usted, por favor. Señor Borges, ¿qué opina del tango? Bueno, es una canallada que se baila y lo peor que también se canta, ¿no? ¿Y de Carlos Gardel? No, Carlos Gardel no lo conozco, no lo conozco. Además no lo entiendo, ese muchacho. Usted habrá visto la foto de él en los taxis, en los colectivos, siempre riéndose. Yo no sé qué se puede rir en este país, ¿no? Qué buen trabajo, ¿eh? Qué buen trabajo, ¿no? Zapac. Además, han venido sucesiones de grandes imitadores después y antes. También, pero esto fue un antes y un después. Bueno, y para contar un poquito, la Argentina también fue prohibido por el Confer durante la dictadura porque decía que imitar a Borges así no era bueno como imagen de lo que significa un intelectual en la Argentina. Digamos, para pensar también y comparar, ¿no? Las épocas. Lo que significaba a veces hacer algo y, bueno, que te dijeran, no, esto está prohibido. Se lo veía, sí, se lo veía como un atentado a la cultura argentina. Exactamente. Era realmente una valorización. Hay un trabajo de Jean-Pierre Noé que hizo en cine sobre Borges. Sí, maravilloso. Que es notable el Borges que hizo Jean-Pierre. Es cierto. Bueno, tenemos los puntajes, así que tenemos que despedirte. Gracias. Vamos a repasarlo, por favor. Hasta el momento entonces, Diego con 80 puntos, Pablo con 60, Emanuel con 90 y Diego con 70 puntos.